¿Te has preguntado qué ocurre antes de que la carne llegue a tu mesa? Ven que te lo cuento. El proceso de la industria cárnica comienza en la crianza de los animales en las granjas, donde se producen sandage. El proceso sigue luego en los mataderos, donde también se generan sandage. Pero, ¿qué son los sandage? Este es el acrónimo de subproductos animales no destinados al consumo humano, siendo estos caracterizados como residuos especiales debido al riesgo de transferencia de enfermedades, por esta razón deben de ser transportados por un gestor autorizado. Los mataderos como consecuencia de su actividad se generan tres diferentes sandage. Estos principalmente son visceras, sangre y lodos de estaciones depuradoras industriales que tratan las aguas residuales generadas por el proceso de sacrificio, aunque estiércoles y purines se producen en menor proporción. Destacar que en Tenerife se sacrifican seis especies diferentes de mamíferos y aves, donde en 2022 se produjeron el sacrificio de 4,63 millones de animales generando 11.000 toneladas de canales al mercado. Pero, ¿qué cantidades se habrán generado de sandage en el proceso? Vamos a hacer una estimación. A partir de datos bibliográficos se han estimado las posibles cantidades de sandage generadas, con un total de 6.600 toneladas, predominando los subproductos derivados del sacrificio de aves. Tras generarse los sandage en los mataderos, son trasladados por un gestor autorizado a la planta intermedia de inertización, donde debido a la denominación de Canarias como zona remota que se ha ido prorrogando, se permiten algunas excepciones con respecto a estos subproductos. Una de ellas es el proceso de inertización, en el que son triturados y mezclados con cal viva para eliminar los patógenos presentes antes de ser llevados al vertedero. Una vez inertizados, ya se pueden trasladar al complejo ambiental donde se depositan en el vertedero. El diagrama muestra un resumen del escenario actual, caracterizado por una economía lineal, la cual no es sostenible ni medioambiental ni económicamente viable. Asimismo, al tratarse de una región ultraperiférica doblemente fragmentada, existe una fuerte dependencia de fuentes externas para obtener energía, fertilizantes y otras materias primas. Además, se requiere un sistema energético renovable robusto para aumentar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica. ¿Se puede afrontar esto en un escenario sostenible? Por supuesto que sí. Los sandage que se generan en la industria cárnica se pueden tratar en Tenerife adecuadamente para valorizarlos energéticamente, siendo una energía que se puede gestionar y adecuar a la demanda energética. Además, se genera un digestato o biocarbones que puede ser transformado en biofertilizante para su uso en la agricultura para la alimentación animal, cerrando el círculo del proceso. Profundizamos en el apartado de valorización energética, destacando dos tecnologías clave, la digestión anaerobia y la pirólisis. La pirólisis es un proceso en el que se aplica calor a los sandage a altas temperaturas, permitiendo la obtención de biocombustibles como alternativa a los combustibles fósiles. Como su producto, se generan biocarbones que pueden transformarse en absorbentes, por ejemplo, para capturar dióxido de carbono. Este luego puede ser posteriormente convertido en biocombustibles y otros productos de valor añadido, como el metanol, mediante su transformación con hidrógeno. Por otro lado, la digestión anaerobia ocurre en una atmósfera sin oxígeno, donde las propias bacterias de los sandage descomponen la materia y producen un biocombustible gaseoso compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono. El biogás generado puede utilizarse directamente en motores diseñados para este fin, aunque el metano es el componente de mayor valor. Para optimizar el proceso, los absorbentes pueden capturar el dióxido de carbono y transformarlo, maximizando así el aprovechamiento de la materia prima. Como su producto de la digestión anaerobia, se obtiene el digestato, que puede emplearse como fertilizante en la agricultura. ¿Y tú qué crees? Si lo aplicamos al resto de residuos podríamos ser autosostenibles.